La reforma impulsada por el gobierno nacional recaudará 53 billones de pesos para los siguientes cuatro años, 12.5 billones especialmente para el 2015. Establece una sobretasa al CRE que va aumentando gradualmente desde el 2015 hasta el 2018 para quienes tengan utilidades superiores a 800 millones de pesos. Nosotros consideramos que sí se afecta a la clase media con esta reforma. El impuesto a la riqueza recaería sobre 52 mil personas naturales y 32 mil empresas. La sobretasa al CRE cobijará a cerca de 7 mil empresas. No se estableció ninguna distinción entre sectores de la economía con respecto a estos dos impuestos que son la piedra angular de esta ley. Se creará un impuesto complementario del 10% a la riqueza para los contribuyentes que declaren en 2015 sus activos omitidos tanto en Colombia como en el exterior. Las cooperativas también están obligadas a pagar impuesto al patrimonio. Varios partidos como Centro Democrático manifestaron en las últimas horas descontento con la aprobación de la reforma tributaria por señalar que afectará las inversiones al igual que los sectores empresariales.